Hola, ¿qué tal? Soy Mololo, y estos son el koala y el serbo, que me dicen que hay un castillo ahí, pero yo... No, yo no veo el castillo, yo veo al cubo ese... No lo veis porque no tenéis mis serbos avanzados en los ojos. Como tengo puestos los seres, no veo un pimiento. Mira, Mololo, quitaros de en medio, que al final os podéis sacar alguno. A ver, que me quito. Que vosotros no veis. Mira, hacia donde estoy mirando... Sí. Allá, lejos, más lejos todavía que la otra parte de la falta. ¡Ah! ¡No, lo que ha faltado! ¡No quiero morir! ¡Muere! ¡Muere! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! Venga, por ello, por ello. ¡Otra vez! ¡Hay otro! ¿Dónde? No lo veo. ¿Dónde estás? Mira, mira, mira hacia donde estoy mirando. Ahí está, quita, Mololo. Me la estoy apañado para ponerme en toda la ruta. ¡Jobar! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien! Bueno, ¿para dónde hago el puente? Bueno, por lo que os estaba diciendo, que allá se ve el otro punto de la fortaleza. O sea, que si queréis no ir a donde se genera Fugipalo, seguramente por allí podremos... Lo que pasa es que está más lejos para hacer un puente. ¿Ago el puente hacia donde tú me digas? ¿O intentamos excavar una escalera hacia abajo? A ver, que se ha cargado el camino, ¿eh? Claro, es que no sé si no sería mejor intentar hacer una escalera de bajada. Mira, por aquí es por donde lo he visto yo en un principio. Es que por aquí vamos en línea recta. Hay que bajar un poquito, pero lo malo es que salimos a donde los Fugipalos. Entonces eso puede ser una cabecina increíble. Tenemos que hacer el puente más abajo, tío. Si vamos por aquí... ¡Ostras, un cubo de lava! Bueno, si vamos por aquí hay una plataforma ahí flotante que está cerca del otro bloque donde está la fortaleza. ¡Ostras, otro Ghastly! ¡Cuidado! ¡Kuala, detrás tuya! ¡Corre! ¡Uf! Vamos a morir horriblemente si intentamos hacer un puente elevado aquí, porque spawnean Ghasts, que es un primor. Así que yo voto por intentar hacer una escalera para abajo y hacer el puente más abajo. ¡Au! Te la has comido y llena. ¡Hay dos! ¿Dónde está el otro? O es uno que se mueve mucho. ¡Oh, oh! A ver si eres capaz de llegar. Ahora es cuando vamos a saber si sirve de algo la ruta de... Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Bueno, si viajas al infierno te puedo teleportar hasta nosotros. Y tus cosas están aquí delante mío. Yo vigilo los alrededores. Empieza a intentar hacer una escalera picando para abajo, desde el centro de la meseta. Sí, con un Ghastly escuchándose. Y tú esperando a... En cuanto empieces a cavar hacia abajo, no te va a ver el Ghastly y no te va a poder disparar. Pero lo digo por ti. Pues yo me meto un poco en el agujero. ¡Oh, ala! Métete, no cojas cosas. El problema va a ser... Viaja al infierno y te teleporto, tío. Ya estoy en el infierno. Vale. Pop. Ahí están tus cosas. Venga, aquí mismo. En diagonal. No, no. Hay que... Quieres ir hacia la fortaleza, entonces... Pero no lo hagas... Hazlo apartado porque te vas a encontrar un agujero debajo, según vayas picando. Esto es una... Esto es una... Una isla flotante, en parte. Vamos a ver. Tengo un culo vendido aquí, ¿eh? Ya no. Vale. Aquí hay un pico tirado. Que debía ser del koala. Koala... ¡Ah, está! Cuidado, 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 cuidado. Espera, ¿eh? Sí, sí. Justo encima de... Abajo hay suelo, pero... Está muy lejos. Estamos encima... Sí, y estamos justo encima de lava. Vale. Uh, espérate. A ver, por aquí. Sí. A ver, confirmado. Está ahí abajo. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Pues pica hacia el castillo. Y estaremos lo bastante abajo como para hacer el puente. Ah, vale. Espera, voy a... A ver, quita. Voy a picar para acá. Voy pa. A ver, ya. Vale. Salgo al vacío. Ay, madre mía. Buah, estoy viendo los generadores de gas, de foggy palos desde aquí. Pero estamos lo bastante lejos. O sea, estamos de altura. Estamos casi a su altura. Pero, vale. Con pocos cubos de diferencia de caída. No, no. Con muchos. Con unos 20 o 30. Entonces nos sirve. Pero mira, justo debajo de donde estamos, el inderrecto hacia el suelo, hay suelo. Si quieres hacer el... Sí, pero es que no puedo hacer una escalera hacia abajo. No, escalera... Ya. ¿Dónde estáis? En un agujero. Uy, si acumularamos bloques de arena a saco. Tenemos un desierto cerca de la aldea. Sí, no, pero eso es una... Eso es una barbaridad. Es más fácil... Tirándolos. Vente. Vente conmigo. Ah, ya os veo. Vente pa' atrás. Vente pa' atrás. Vente pa' atrás. Vamos a picar una escalera que baje desde antes. Para salir al suelo a la altura de ese mar de lava. Mira, 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 por aquí. Ah, mira, bien. Justo. Mira, qué bien. Anda, pero si tenemos aquí un caminón precioso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Genial. Mira, ¿ves la fortaleza ya? Allá enfrente. Ni sí ni no, pero voy a empezar. Voy a hacer puente ya. Hay que hacer puente. Podemos ir por este lado para acercarnos más todavía, ¿eh? ¿Se puede bajar? No, porque me... Por aquí. Bueno, me toño un poco. Sí, se puede bajar. Venga, luego ya haremos escaleras de suelo. Cuidado con los bloques estos de fuego, ¿eh? Sí. Con el magma flamígero. ¿Se pueden coger los bloques estos? Qué bueno. ¿Te lo da? A ver, se genera el cubo, pero no me acerco porque me quema. Espérate que voy a picar. No me pueda. Los bloques de magma sí se pueden coger con pico normal. Guay. Y te dan un bloque de magma normal. Sí. Y lo llevas en el bolsillo, luego lo pones por ahí y quema. Y llevas ahí. Uy, te estás quemando, Koala. Cuidado. Sí, no, ya lo he visto. Sí. Pero es que voy a estar con la E. Y he dicho, pues no pasará nada. Vale, vamos bien por aquí para la fortaleza. Sí, estamos justo enfrente. ¿Para allá? Ahí. ¿No la ves aún? Veo la pared a contraluz. Pues ahí está. Vale, no puedo hacer puente. En diagonal no puedo hacer puente. Así que vamos a bordear por aquí. Mira, por aquí hay un puente derrumbado con el que podemos empalmar. Vale. Está lejos, pero es en línea recta. Vale, vale, vale. ¡Ostras! Esqueletos negros. Eso es bueno también. ¿Qué hago? ¿Lo disparo o qué? Estamos ya... Anda, mira, si está aquí el puente. Ya hemos llegado. Sí. Ya hemos llegado. Progreso realizado. ¿Qué hago? ¿Le disparo a los esqueletos negros? Sí, mátalos. Queremos cabezas de esqueletos negros para generar un monstruo. Espantoso. Ya lo ha matado. Y no ha tirado cabeza. Y aquí... Aquí hay una escalera que baja. Pero... Ojo, ¿eh? ¡Ah! Así me caigo. Susto mardao. Y al gato también. Lo tenía al lado. Vamos por aquí. Espera, que voy a coger la experiencia que me merezco. Vamos. Mira, hay otro allí. ¡Ostras! Un bloque de esos de magma ahí en el puente que se suicida. No pasa nada. Mira. ¡Uy, uy, uy, uy! Me he traído 23 huesos. ¿Qué son las que más quedan botes? Sí. ¡Hala! Ya lo he matado. A ver, eh. ¡Ostras! Están los esqueletos. ¡Ay! Vale, bololo. Se hacían con fuego y palo, ¿no? Los ojos de Ender para buscar... Oye, eh. Se mata muy fácil. Con tu super arco mágico, sí. Pero se ha disparado algo. Anda, mata al fuego y palo que hay ahí abajo. ¿Dónde? Lo veo. Por aquí. ¿Me ves picar? Ah, ya. Ya lo veo, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué he hecho? Acabo de hacer una barrera. A ver. ¡Toma! Pero yo quiero llegar a la experiencia que hay de wizards que he matado por aquí. A ver si soy capaz de bajar... Ah, no, no lo he matado. Hay otro. Si soy capaz de bajar ahí hasta el... Hasta el fuego y bicho. A mí me suena que hacía falta... Fuegipalos para hacer los ojos de buscar. ¿Te suena a ti también? No. Porque el ojo de Ender a pelo es para teleportarse. Sí. Entonces, el fuego y palo es el necesario para hacer el... Fuegipalos lo ha conseguido el progreso jugando con fuego. El fuego y palo tiene que ser lo necesario para cambiar a hacer un ojo que vale para encontrar la fortaleza. Ojo prevenido vale por más. ¿Para dónde has sido tú, servo? Estoy explorando la fortaleza. Mi bola, ya sabes. ¡Ostras! ¡Ah! Y otro esqueleto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Mierda! Yo he matado a un mini-magmito. Ya está, muerto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! Dos fuego y palos en vuestra... Casi detrás vuestra. ¿Dónde estáis? ¡Ah! Cuidado, un koala, corre por tu vida. No veo ni al koala ni a ti. Ah, sí, ahora os veo a los dos. Vale. Hola. Nos siguen... ¡Ah! Cuidado, que nos siguen disparando. Tengo escuda. Queremos matarlos, para quitarles los palos. Pues por eso no te paro. ¡Ostras! 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 ¡Lo que hay aquí! ¡Uy, Dios mío! ¡Has encontrado! ¡Has encontrado! ¡Venga! ¿Desde dónde estás? Con el arco. Confiamos en ti. Oye, aquí hay, no sé, bichos... ¡Ay! Ardo. Ardo en deseos. Ardo en deseos. ¡Desarde, desarde! ¡No mueras, por favor! ¡Desarde, ya está! Y matalos. Que tengo que... Yo con mi emperador, lo que sea. Voy a intentar cortar el... El chorro, el camino de la lava este. Para que podamos avanzar con seguridad. Con seguridad... ¡Hala, hala, hala! ¡Muere! Es que te lo iba a decir. ¿Quién se le ocurre? ¿Estás haciendo el monger ahí? Confiado. El nido. No estaba haciendo el monger. Estaba confiando en que tú me protegieras. No has dicho eso. Has dicho que acabara con ellos. ¿Ves? Ahora ardo yo. Me quemo, me quemo, me quemo. ¿Hala algo interesante por allí? Ya he cortado la lava. ¡Au! ¡Ostras! Es que te están tirando el came. ¡Lava! ¡Me cago en tu padre! ¡Y en tu padre! ¡Ostras, ostras! ¡Qué valiente! ¡Y en tu padre! ¡Ostras! ¡Qué valiente mororo! ¡Toma ya! ¡Ese lo he matado yo! ¡Banzai! ¡Corre, corre! Tengo tres fuego y palos. Pero mata el generador. ¿Te estaba pegando a ti? No, el generador lo quiero. Quiero más palos. ¡O bloquealo o haz algo! ¿Cómo vamos? Tengo tres palos. ¡Venga! ¿Por qué ardo? ¿Por qué ardo? Porque has pisado fuego. Cuidado que se acaban de generar dos. Ya, ya he visto el otro. Estoy corriendo. Estoy corriendo por mi vida. ¡Ay! Ahora sí que muero. ¡Recoge los palos! ¡Los palos! ¡Recoge los palos! ¡No, ahora los recoges tú! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ardemos! ¡Ardemos mucho! ¡No! Tengo que teleportarme hasta vosotros antes de que desaparezcáis. Y tengo que poner la regla de guardar inventario. Creo que no les hace mucha gracia. ¡Joder! ¡Me están disparando! Te he dicho que te metieras en el pasillo. ¡Estoy aquí! ¡Hala! ¡Voy a por mis cosas! ¡Vanzai! ¿Para qué haces eso? ¡Vanzai! 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 ¡Ya está! Había un esqueleto de fuego y se ha tirado. ¡Pantalón! ¡Venga! ¡Tengo los fuegu... ¡Sí! ¡Tengo los fueguipalos! ¡Sí! ¡Ay, madre! ¿Dónde estáis? ¿Estáis perdidos? Pues en donde te estaban disparando los fueguipalos. ¡Vamos a intentar! ¡Esqueletos! 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 ¡Tenemos tres palos! ¡Vamos a intentar volver a casa, tío! Para ver si... Voy a matar unos esqueletos de estos negros. A ver si la exploración ha sido productiva. Porque si no somos capaces de volver no ha servido para nada. Vale. ¡Ostras! Dos esqueletos más. ¡Eh! Tengo una cabeza. Cuidado que va uno... No. Vale. Va a ser la arma. Queda poco capítulo, ¿eh? No es una cabeza. Habrá cogido carbón. Calavera de esqueleto. ¡Es por una cabeza! Tengo una calavera de esqueleto, Wizzet. Ah, muy bien. ¡Venga! Vamos. Ahí hay otro generador. Aquí hay otro fueguipalo. Vamos a volver, tíos. Vamos a volver. Venga. Aquí hay un baúl. Vacíalo. A ver si hay fueguipalos. Ostras, pero no puedo. Espera. Es que van a aparecer. Van a aparecer de un momento a otro y nos van a matar. Ya nos están disparando. Sí, mira. A ver, aquí hay. Verruga, verruga, verruga. Armadura de oro. Dios, ahí está el puñetero generador. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y viene otro esqueleto. ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo! ¿Dónde estáis? ¡Madre mía! ¿Estás vivo, Servo? Intenta llegar hasta nosotros. ¡Corre! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Venga, corre. Corre al portal. ¡Robando las cosas! Sí. Servo ha salvado la mitad de tu equipo, pero sin remedio. No podía evitarlo, porque si no... Tienes que matar al que te ha ido. Hay uno en camino. A ese le tienes que matar. ¿Lo tengo que matar? ¿Estás en el infierno, Koala? Nada, da igual. Los espero aquí. ¿Qué mata? Vale, pues vamos de vuelta. Corre, corre, corre. Que se acaba el capítulo. Me ha dado. ¡Ostras! Tengo que descansar, ¿eh? ¡Arriba! No puedo. No me atrevo. Estoy a puerto corazón. Estoy muy tenso. Estás muy tenso, como tu arco de tenso estás. Venga. ¿Dónde estás? Subiendo por la escalera. Cuidado que está el Gatling por aquí, ¿eh? Yo estoy... Nada, pasa nada. Yo corro como si me persiguiera un bicho de fuego que me quiere matar. ¿Por qué lado es? Ya no veo nuestras antorchas. Por aquí arriba. Por aquí, por aquí. Vamos. Vamos. Bueno, bueno. Como lleguemos al... Como lleguemos, te digo yo que me da un patatuso. Creo que ya no nos persiguen. Pero no nos vamos a quedar comprobados. Por aquí se puede bajar. Con seguridad. Hay puesto una vela. Baja con muchísimo cuidado, ¿eh? Estamos encima de un mar de lava. Estamos encima de agujeros tradicioneros con charcos de lava. Vale. Vamos para allá. Esto sí que es una señora expedición. Es una expedición aventurosa. Esto es lo divertido, chaval. Ahora hay que subir aquí. Oh, oh. ¿Lo has oído? Sí. No pasa nada. Ahora a ver, ¿por dónde se vuelve? Hay un creeper. Está ahí. Un creeper. Cuidado, Mololo, lo tienes ahí. Está ahí, la licha, ya lo he visto. ¿A tu derecha? Sí, pero por ahí no es por donde se vuelve. ¿Por dónde se vuelve? Mira, no me he caído. No me he caído por el barranco. Acabo de perder dos años de vida, ¿sabes? ¿Lo he matado o no? O sea, el cobarde se retira. ¿Por dónde se vuelve? Por aquí tiene que ser. Sí, señor, por aquí. Servo, no me pierdas, que volvemos. ¡Ay! ¿Dónde estás? Mira, mira alrededor. No, 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 quieto. No, no te veo. Aquí. Tengo miedo. Media vuelta. Vale. Por aquí. Vamos. Creo que es por aquí. Si volvemos a aparecer en el templo, es que nos hemos equivocado. Aquí hay dos antorchas. O sea, que por aquí tiene que haber camino, tío. O no. Mira, por aquí. Este es el agujero. Por aquí. Sí, te sigo, te sigo. Espérate, que no me hacía nada. Y ahora por aquí. ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Ay, ardo! ¡Socorro! ¡Dios mío! Son pasarelas. ¡Ah, me he caído por las... Me he caído de la pasarela. ¿Dónde estás? Ya está, he conseguido volver. Ah, vale. Sigue las velas. Veo el camino. Voy delante tuya, creo. Sí. Corre por... Corre por nuestras vidas. Anda, anda al puestecillo este. ¡Uf! ¡Uy, Dios mío! Venga, a correr. ¡Ah! Bien. Conseguido. Venga. Madre mía, lo lejos que estamos. Sí. Pero si conseguimos ir y volver, tío... Bueno, no sé si no... Recordatorio para lo de los si bienes. Sí. Eso ha sido una cagada. Eso ha sido una cagada importante. No volvemos al infierno a buscar el... El ese hasta que no... Vale, me he perdido. Ya tengo... Yo he encontrado. Creo que hay que subir ahora. Sí. Hay que subir por aquí. Vale, yo tengo que comer para poder seguir corriendo, pero hay más ghasts cerca. No están por aquí cerca, ¿eh? Ahora, no sé por dónde sigue esto. Tiene que haber velas. A ver, por aquí. ¿Ves velas? A ver, hemos subido de ahí... Venimos de ahí abajo, ¿no? Ah, por ahí hay una vela. ¿No? ¿Esta? Sí, aquí hay vela, sí. Mira, por aquí. Por aquí, por aquí, sí, señor. ¡Mío, que os acabe esta pesadilla ya! Sí, porque este camino va a durar un montón. Pues no me atrevo a... A cortar el capítulo. ¿Es de noche? No, no, mate, pues acuest... O sea, espéranos en la cama, te voy a decir. Es de noche, pero no se va tan... Vale, ya estamos cerca, tío, estamos cerca. Porque mira, esto es el caminico que hiciste por aquí, que hicimos por aquí, que tú estabas picando. Y estás... Vale, ya estás. Creo que ya se llega. Por aquí, por aquí. Sí, sí, ¿verdad? Por aquí deberíamos llegar al portal. Por aquí, por aquí. Vamos, ya está. Ya está. Lo vuelo aquí, a la vuelta a la esquina. Uy, 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 que lo hemos conseguido, tío. Lo hemos conseguido. Lo bueno es que aquí estamos a salvo. Bueno, preparado. ¡Belalup, belalup, 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 belalup. ¡Corre por tu vida! Bueno, 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 bueno. Puedo tomar a despedirme. Bien Justo a tiempo Muchas gracias por ver los vídeos monetes, suscribiros al canal, darle me gusta, comentar Pues si no comentáis Me va a dar un infarto de un momento a otro Hay un zombie dentro de la aldea Ah no, es que el muro está pegado Estaba detrás Adiós, a la hora del directo Hasta luego monetes, adiós